Las integrantes de la selección de voleibol también sacan buenas conclusiones de la participación en la eliminatoria disputada. El trabajo en equipo, el compañerismo y también el trabajo personal fueron los puntos altos de la selección en la competencia. Pues primero que todo nos dejó muchas enseñanzas como equipo y como individualmente y una experiencia muy bonita. Ya clasificamos a departamentales y pues ahora tenemos que entrenar cada día para alcanzar nuestros objetivos, pero en las eliminatorias nos fue muy bien. Al parecer no hubo contrincante que haya colocado en riesgo la clasificación para los juegos departamentales. Pues que se nos complicara no tanto, pero sí falta un poquito más de comunicación en nosotras, pero ya eso fue lo único. Pues en sí yo considero que nosotras somos un equipo muy completo y pues así dificultades casi no estuvieron presentes, pero el partido más duro fue como la final. Ahora la meta es trabajar y entrenar fuertemente para llegar de la mejor manera a los juegos y ubicar a Tuluá en lo alto del podio.